Un día como hoy, 25 de octubre, pero de 1991, fallece George Brunet en Poza Rica, Veracruz. Fue un notable y experimentado lanzador zurdo que luciera en grande por su excelente efectividad en las dos ligas más importantes de México. Él es George Brunet, inmortal del béisbol mexicano clase 1999. Él es George Brunet, inmortal del béisbol mexicano.